Vamos a otro tema. En el marco del caso Cabal, Sebastián Dávalos declaró por tercera vez ante el Ministerio Público. Vamos a conocer los detalles de esta indagatoria. El contacto es con Cintia Rubio. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes Macarena. Como ya lo mencionaba en el adelanto, más o menos hace 10 minutos atrás, faltando 7 minutos para las 1 de la tarde, se retiró desde acá de la Fiscalía de Rancagua Sebastián Dávalos Bachelet después de que emitiera su tercera declaración en esta causa judicial. Recordemos que esta es la causa Cabal, pero que sin embargo, a pesar de que hablamos de un solo caso, aquí se aglomeran varias causas judiciales, varias querellas y varias denuncias. No solo por delitos funcionarios, como la negociación incompatible, sino que también por otros delitos, como por ejemplo el cohecho. Esta investigación se ha desarrollado ya por varios meses. Se inició en febrero, a comienzos de año, cuando se conoció este reportaje de la revista que pasa en que se hablaba de un negocio con características extrañas o irregulares, en el cual se habían comprado tres predios en Machalí. Pero desde allí se desencadenaron una serie de hechos, no solo irregularidades en eso, sino que también la Superintendencia de Insolvencias y Seguro detectó algunas características extrañas en la forma en que se había llevado a cabo también la venta de los terrenos por parte del síndico de Quiebras. También reuniones que involucraban incluso, o por lo menos hacían esbozar ideas sobre una posible operación política en la que habían vinculados operadores políticos, como por ejemplo Juan Díaz, cercano a la Unión Demócrata Independiente. Bueno, todas esas teorías han ido cayendo, algunas se han mantenido a través del tiempo. Y sin duda, uno de los mayores conflictos o las mayores polémicas que se han causado en esta línea investigativa ha sido justamente lo relativo al computador de Sebastián Dávalos Bachelet. ¿De qué computador estamos hablando? Justamente del que él ocupaba en su cargo de director sociocultural de la Moneda al interior del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Recordemos que, aparte de la lista judicial, también hay una lista de la Comisión Investigadora que se está llevando a cabo por parte de la Cámara de Diputados. Allí fue el señor Escalón, el jefe de informática, quien dio a conocer uno de los antecedentes quizás más polémicos de todo este episodio. Y es que ha sido que el propio Sebastián Dávalos Bachelet habría pedido que se borrara su computador. Pero no obstante eso, habría además pedido que se borraran ciertos elementos del computador. Y esto habría ocurrido solo horas antes de que él dejara por iniciativa propia su cargo al interior del Palacio de la Moneda. Todo esto, obviamente, después de que estallara el caso Cabal. Se dio a conocer esto y desde allí una serie de hechos lamentables, por lo menos para el Palacio de Gobierno, porque incluso se había involucrado el ministro vocero de Gobierno. Bueno, recordemos que el ministro salió a dar explicaciones públicas respecto de ello y también después tuvo que reconocer un error. Porque según él, quien lo había informado de cómo operó todo este procedimiento y los protocolos de seguridad con respecto al mismo computador, había sido Cristian Riquelme, el administrador de la Moneda. Dijo que la información había sido a la pasada y quizás en eso había errado el propio ministro, entendiendo que él era el encargado de recabar toda la información para poder informar de forma oportuna. El propio ministro reconoció este error entonces y después todo esto desencadenó otra serie de hechos. Y es que se empezaron a ver más consultas respecto de, por ejemplo, qué había pasado con el computador de Sebastián Dávalos Bachelet entre el borrón que se pidió por él mismo y los días que permaneció ese computador en el Palacio de la Moneda antes de que fuera retirado mediante una diligencia convenida con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. Ese computador primero se fue a la OS9 de Carabineros donde se corroboró, según informes de la propia investigación que se han ido filtrando a través de la prensa, que el computador tenía elementos borrados y que si bien había coincidencias con las búsquedas que se estaban haciendo con palabras determinadas, no se podían abrir varios restos archivos. Luego de eso el computador tuvo que ser delegado a otra de las instancias que es la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones y allí sí se pudo recuperar la información. Se entiende que esta declaración que hoy día se extendió por casi tres horas tiene que ver derechamente con eso a pesar de que también se deben haber hecho consultas de la investigación completa especialmente tiene que ver con este episodio justamente porque por ejemplo la semana pasada vino a declarar hasta acá el administrador del Palacio de la Moneda un administrador que además también es bastante cuestionado porque aparte de estar a cargo de este computador y de informar al ministro como lo decíamos recientemente tuvo varias reuniones con Juan Díaz uno de los operadores de este negocio pero esas reuniones no solo existieron sino que además existieron dentro del mismo Palacio de la Moneda lo que lo hace aún más cuestionable porque según decía el propio administrador de la moneda él no conocía quizás los detalles de qué era lo que estaba pasando con este negocio y sin embargo en paralelo estaba recibiendo a Juan Díaz al interior de la moneda y que según su propio relato Juan Díaz le había comunicado allí que tenía una deuda pendiente la señora Compañón la esposa de Sebastián Dabalos Bachelet con él. ¿En qué está toda esta investigación del computador? Bueno, lo relativo a este equipo tiene que ver con que hoy día Sebastián Dabalos Bachelet llegó hasta la Fiscalía en su tercera declaración justamente entendemos que para solucionar varias de las dudas pendientes en aquello todo cuando la información del computador ya está siendo analizada por parte de la Fiscalía además recordar que todo esto se da en un contexto bastante especial y es que el propio fiscal nacional ha dicho que no descarta que Luis Toledo el fiscal regional que está a cargo de la investigación pueda ser trasladado a la región metropolitana para la brigada antinarcóticos cosa que también se transformaría en un cambio sustancial al interior de la investigación porque ha sido Luis Toledo quien ha llevado a la investigación desde el principio a pesar que también hubo un periodo ahí de interrupción cuando el fiscal Toledo postuló a la Fiscalía Nacional eso además se suma a lo que está pasando con el Servicio de Impuestos Internos una situación en la que la Comisión Investigadora y también se entiende que el propio fiscal ha pedido que el Servicio de Impuestos Internos se pronuncie respecto de aquello esto porque habrían algunas boletas de la empresa Cabal, de Mauricio Valero e incluso se especula que del propio Germán Chadwick que estarían siendo analizadas para ver si hay allí algún tipo de regularidad bueno, esta es una investigación que está en constante trabajo que a pesar de que se esperaba que a finales de este año pudiera llegar a la siguiente etapa que es la etapa de las formalizaciones al parecer todavía quedan bastantes dirigencias pendientes eso es el reflejo de lo que acaba de pasar hoy día una declaración inesperada porque también se pensó en algún momento que Sebastián Dávalos Bachelet había declarado ante la Policía de Investigaciones pues no, vino hasta acá dio ya su tercer testimonio acompañado de su abogado en una declaración que la entregó ante el fiscal Luis Toledo y también ante el fiscal Sergio Moya y que ya entonces, como te contaba Macarena culminó y que como ha sido la tónica de todas las veces que se han producido declaraciones no solo del señor Dávalos sino que también de su esposa Natalia Compañón no pudimos obtener ningún tipo de declaración por su parte sin mencionar lo último Macarena y es que esta vez la tónica fue completamente distinta el personal de carabineros que está acá afuera de la fiscalía es prácticamente nulo no vimos más de cuatro o cinco efectivos policiales un panorama completamente distinto a lo que pasó la primera vez cuando recordemos se cerraron aproximadamente dos manzanas alrededor de la antigua fiscalía regional de Rancagua para que viniera el señor Dávalos a declarar después de que Natalia Compañón había sido incluso agredida de forma verbal en su salida de la fiscalía regional tras su primera declaración que se extendió así por nueve horas dos panoramas completamente distintos hoy día en un ambiente mucho más tranquilo y con Sebastián Dávalos entonces que ya declaró por tercera vez por casi tres horas y que a esta hora ya debe ir rumbo a Santiago Macarena bien pues muchísimas gracias Cintia entonces por contarnos los detalles de esta diligencia inesperada como bien tú señalabas que estés bien